A causa de indignación entre los fanáticos de Jenny Rivera lo sucedido con la recién develada estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Su hija Jackie fue quien denunció que la vandalizaron con pintura negra. Sí, la hija de la cantante cuenta que entre sus admiradores había una familia de Texas, le enviaron las imágenes de esa pintura negra sobre la estrella y oigan ellos mismos y otras personas ahí se pusieron manos a la obra, aquí lo ven, limpiaron la estrella. Después de eso la Cámara de Comercio de Hollywood realizó y lo acabó con una limpieza profesional. Gracias por ver el video.